Amigos y amigas, compañeros, estamos otra vez en Danza. Vamos a hacer una cosita y se lo voy a dedicar a mi gente mío que tengo muchas ganas de verle, que se llama José, que está en Málaga, en un pueblecito precioso, que tiene allí un chalecito precioso y está allí viviendo la sopa bajo el cabrón y esto le va a gustar mucho. Les voy a hacer un poco del secreto ibérico. Esto, señores, es lo más fácil de ir del mundo entero. Esto está para jubilados y para niños pequeños, para hacer. El secreto ibérico es este. Esto vale nada más que 4 euros con 16 céntimos, señores. Esto lo venden en el lí, así. Así. Y vamos a usar el secreto ibérico este. Vamos a usar una cebollita. Vamos a usar tres dientes de ajo, que los tengo ya partidos. Dos puerros que tengo aquí. Cebolla y pimiento. Aquí me ligué un tomatito con un poquito de aceite. Un caldo y cidra. Con cidra lo vamos a hacer, señores. Ya verás que hay cosas más buenas. Esta cidra, si sobra algo, seguro que me gustó muy bien. Seguro. Porque esta cidra nos gusta a todos. A mi mujer le gustaba mucho también antes. Ahora ya no abre bien. Pero antes le gustaba mucho. Abrimos la cidra con un poquito fuerte. Porque se las trae. Esta cidrita tiene muy bien preparada. Y se las trae esta, eh. Y ahora veremos a ver si el tapón se puede abrir bien. Y ahora de momento la vamos a dejar así. Porque no la vamos a hacer. De momento. Aquí tenemos, miren, la patata porque la voy a acompañar con un puré de patata. El puré de patata que yo hago es a base de leche, señores, las cubre hasta ahí, eh. Que las tape un poquito nada más. Luego, si ya te falta más, le echamos una nata que le vamos a poner también, o dos, de estas de guisar. Esta que tenemos aquí, para cocinar. ¿Ves? Pero esta se la vamos a echar después. Cuando ya esté, la patata casi casi hecha, ¿sabes? Echamos un puñadito de sal. Para que se vaya cociendo. No se os preocupo la sal porque después le metemos la nata. Y la nata es muy sosa, señores, muy sosa. Vamos a meter un poquito de... de aceite. Con eso le vale. Tengo que la que tiene mucho, que tiene un par de tarajitas o tres. No tiene más. Y abrimos el secreto ibérico. Miren. Abrimos el secreto. Porque primero, vamos a pasar el secreto. ¿Vale? Y le quiero dejar un poquito abierto para que se le vaya porque cuando esto lo cierran, le meten el líquido, eso le meten para que no se les estropee. Y si lo coge usted y se lo mete directamente, le sabe al líquido ese. Tiene usted que dejarlo. Ahora ya. Por lo menos, por lo menos, dos o tres minutillos, ¿sabes? Fuera del plástico. Ahí, ¿eh? Vienen dos trocitos. Es una carne muy limpia y muy buena, ¿eh? Es muy limpia y muy buena. Con eso vamos a comer seis personas, señores. Seis personas, de las cuales son los tres niños míos y yo y el hijo de mi mujer. Falta uno. Es la niña chiquitita que no lo come. La niña chiquitita come a base de puré. Nada más. A base de puré, a base de judía y todo, no sé, pero bueno. La carne es difícil que se la hagamos comer. Se la come también, pero es difícil que se la hagamos comer. Entonces, para esto le vamos a echar un poquito de sal, señores, ¿eh? Vamos a meter así entero. Después ya lo partimos para hacer las particiones. Esto no se lo quite, ¿eh? La grasita esta no se la quite, que eso es lo que le da más gusto, ¿sabes? No se la quite. Le vamos a echar un poquito de pimienta, que a esto le va muy bien. El secreto. Le va a fenomenar en eso porque le habrá puesto ese secreto imbérico. A lo mejor es porque le tenía escondido en un lado y no lo sabía. Le dijeron, ok, pues vamos a poner el secreto. Y le ponen de nombre secreto. Bueno, le ponen un nombre secreto, lo que a la parte. Debe ir un problema. Entonces le vamos a dar aquí unas voltecitas, ¿eh? Ahí, se va a tener un poquito seguramente. Porque como cada rato es muy calentina. ¿Vale? Ahí. Ahí. Le damos unas voltecitas. Le damos en el mismo plato. Que tenemos aquí. Ya tiene que estar más blanquita se queda, ¿eh? Luego, si le tenemos que necesitar un poquito de aceite, se quita. No hay ningún problema, ¿eh? Pero primero quiero reservar un poquito. Porque esto es tardo. Y al ser, ser del motivo imbérico. Siempre es más para mío. Entonces quiero reservar el primero un poquito de condiciones. No, ¿verdad? Porque tenemos que ir a grasa. Le quitamos grasa. Que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Entonces, este es el enrollado con el rallador. ¿Vale? Ahí. Por fuerte. Fierre. Por cuatro euros. Y un hípico de las patatas. Por cinco hípico de las patatas. Por cinco hípico no va a llegar el seis euros. Bueno, con el aceite de todo, sí. Se nos va a pasar de repente. Pero... Con esto vamos a comer seis personas, señores. Aguante quiero. Seis. Lo que le va a venir una cari. Por supuesto. No se lo van a dar así ni después. Entonces se lo coman con el sol. Este es un triste. Este se lo coman con el sol. Con el solito. Con el solito. Y después ya van a... A quien yo sé. Seguramente. Para que le rebaje la comida. Se le ponen los barrios. Se le ponen los barrios. Se le ponen. 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 Señores. Quiero ante todo. Los votos de Cataluña. Es muy importante. Los votos de Cataluña quiero. Quiero. Quiero los votos de Cataluña. Que vayan todos directamente aquí. No aquí. Aquí. Vacíos. Nada más que tienen que poner. Papá cocina. Nada más. Papá cocina. Es lo único que tienen que poner. Señores. Para que se den cuenta. De que somos. Y me repito otra vez. Seis millones de votos. Seis millones de votos. Que se están riendo de nosotros. Señores. Que nos han subido. Noventa euros. Ahora mismo. Noventa euros. Nueve euros. Nueve euros. Nos han subido estos sinvergüenzas. Nueve euros. Y están. Están ahí luchando. Que iban a. Iban a dar el oro. El moro. A los cuidados. A los cuidados. Porque los únicos. Están haciendo. Jodiéndonos. Esto es. Se han usado un poquito. Para de queña. Porque se viene abajo. Solo unos sinvergüenzas. Señores. Unos sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas. Pero. Unos sinvergüenzas. Si les dejamos. Va a estar cuando no. No van a dar nada. Según. No hay que dejarle. Señores. No hay que dejarle. La misma que esta pata. La tienen que ir moviendo. Eh. Porque si no se les pega. Y después. Ya la bajamos. A poco mínimo. Cuando empieza a cocer. La bajamos. A poco mínimo. Y la dejamos ahí. Y ya está listo. Eh. Y se vaya haciendo coitar. No es más ni más bonito. Ahí. Esto. Ya lo tenemos. ¿Entendido? Ahora. Para la salsa. Señores. Echamos todo. Echamos el pimiento. Echamos. Echamos el puerro. Echamos la cebolla. Y el aceite. Joder. 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 Las torrejitas de los cojones. Esto me pongo a toser así. Al lado allí del colegio. Alto corriendo. Este tiene el vino. Alto corriendo. Pero lo consegúe. Y gracias a Dios. No tengo nada. Bueno. No los pulmones es una mierda. Eso si. La he fumado toda la vida. Y vamos aες a las señores. El tomatito que les he dicho yo. con el aceite que derra bien. Está riquísimo. Aquí tenemos un caldito para ponerle de carne, porque de todas formas hay que ayudarle con algo, hay que ayudarle con algo, porque si tenemos solamente esto, no nos sale nada de esto, hay que ayudarle con algo, siempre. Ahora, de momento ya que pochemos todo esto, ya lo tenemos casi en marcha, cuando lo pochemos bien pochadito, le echamos la sidra y le vamos a echar un poquito de orégano que tengo aquí y un poquito de tomillo, eran dos cosas, le vamos a echar, señores. Luego todo esto va a colado, ¿sabes? Esto más que todo, se lo echo porque el dulce, la sidra es dulce. Y entonces le mata un poquito el sabor, ¿sabes? Y ahora, esto se lo come Joseles en un santiamén, ¿te lo has comido Joseles? Y hacedlo, quiero que lo hagas tú, no que lo hagas a hacer a nadie, que lo hagas tú solito, que esto es muy fácil y encima te entretiene, si no te sujetas de pie, porque estás muy gordo, estás muy gordo, perdón, si no te sujetas de pie, te pones con una garrota, o lo que quieras, pero lo haces tú solito, porque esto te entretiene al mismo tiempo, porque tienes que estar hasta los cojones de estar solo, y mientras estás de pie, vas haciendo algo y engordas menos, hazme caso, por favor, hazme caso, bajamos la presión del puré, hazte un puré también de estos, que estos purés no engordan, lo único que engorda es la nata, pero no le eches mucha y ya está, y no te engordas, a base de leche y sal, ni más más ni más menos, y un poquito de nata que lo vas a ver después, cómo se hace, vamos a ver si quiere abrirse la botella señores, si, se va a abrir, se abrió, fenomenal, esto además, te puedes avisar José Luis, te crees que estás en una fiesta, te abre la botella, y esto es una fiesta, y a divertirte, y a sudarla, y a sudarla, José Luis, después de esto, en el momento ya que esté bien pochadito, le vamos a meter la sidra, y le vamos a dejar que un poquito, que siga pochando un poquito con la sidra, para que ligue, y le vamos a meter esto, automáticamente le metemos el caldo, sin pasar todavía ni nada, le metemos el caldo, y después, le sacamos esto, cuando ya esté cocidito, con el caldo, hacemos la salsia, señores, con la verdurita, todo esto, que ha quedado aquí, que ya me está oliendo, es que fuera de lo normal, José Luis, fuera de lo normal, esto es un olor a delicias, tú te acuerdas cuando cuando tenía el dedo, todo el día en el mesón, te acuerdas, que le decía, ataca, pues esto tienes que hacer aquí, ataca, y te lo pongo todo, te lo pongo todo sin problema, José Luis, te lo veré, te va a encantar, te va a encantar, me ha acordado del tipo que me ha mandado el vídeo ese, abrón, que era una culebre, me ha dado un susto, pero la madre que lo parió, me ha mandado un vídeo, él ha salido de una casa, una pitón, pero una pitón, una pitón, un gasto de culebra que te cae, y voy a este, vamos, y de momento, me lo ha pegado así de frente y dijo, hostia, que viene por mí, me ha mandado un susto de cuidado, si cabrón, simplemente lo estás acordando de ti, no sé por qué, no por lo de cabrón, eh, por lo bueno de eso es la verdad, señores, el cocinar es muy fácil, sobre todo para nosotros los jubilados, que no tenemos nada de ver, porque las mujeres nos dejan, claro, si no, si lo haríamos, es muy fácil cocinar, nada más que entretenerse, hacer la comidita tranquilamente, con armonía, tú cogerla en la cocina, con ganas, con armonía, tranquilo, y te sale todo lo que lo pongas, todo, si no, no te sale nada, no te sale nada, no te sale nada, no coges a mala leche, si no te descatar a la leche, no saben ni un huevo, porque cuántos hombres saben que no saben freír ni un huevo, hay un montón de hombres que no saben freír ni un huevo, pero es porque no le da la gana, no es porque no se van freír ni un puto huevo, que es una de las cosas más difíciles que hay, freír los huevos bien, la gente no sabe freír los huevos bien, muchos de ellos, muchos de ellos, cortan el huevo, cuando el aceite esté hirviendo, ¡pua! y lo echan, y después coge una paleta, ¡pua! y por encima, ¿no? estamos equivocados, así no se fríen los huevos, no les voy a decir ahora como se fríen, que no me dirán ustedes otro día, pero así los huevos no se fríen, ténganlo por seguro, los huevos se fríen, en condiciones, ya se oye otro día, tranquilo, cuando lo saco, lo voy a hacer dentro de un poquito, dentro de un poquito, y ahora el sábado si Dios quiere, el sábado o el domingo, le voy a hacer un menú con pisto, que tengo ahí verduras que me ha regalado la señora de la casa, que eso es fuera de lo normal, lo buena que es, es fuera de lo normal, todo lo que tiene me lo da a la mujer, bueno, todo lo que tiene me lo da a la mujer, bueno, todo lo que tiene me lo da a la mujer, y llega mi mujer hoy, y nada más llegar, me dice, toma, súbele a la señora, súbele unos muñuelos que eso, con nata, y que se los cobre, cuando he llegado estaba la madre y la hija arriba, casi me comen a mí, casi me comen a mí, son fenomenales, la verdad, fenomenales, pues tengo ahí una verdurita que me regaló, que tengo que hacerla así, la hago con pisto, como el sábado puede comer mi mujer, pues ya podemos comerla, porque a mi hijo el pisto no le gusta, pero a mí me encanta, y a mi mujer también, miren, ustedes, damos la verdurita, tranquilamente, y le voy a poner una merluzita, y le voy a poner otra cosita más para que ustedes la vean, no se lo pierdan, no se lo vayan a perder, esto es, lo voy a hacer, el sábado, venido, el sábado, la meluza, fresca, 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 no, fresquísima, estaba cogenada, y centros puestos de tarra fresca, están muy buenas, la verdad, muy buenas, el día 14, son las elecciones, señores, el día 14, no se les olvide, esto ya va a estar casi pochado, casi, casi, pochadito va a estar, ¿no ves?, no nos interesa, pues sale mucho, mucho, porque entonces, luego se nos va a pasar la verdura, la verdura tiene un punto igual que todo, señores, echamos la cierra, un buen chorro, ¿eh?, no, no os de, un poquito más, yo saben que soy ese, y un poquito más, ahí le dejamos un segunditos ahora, unos minutos, unos minutos, y automáticamente le vamos a meter el, esto lo puede aceptar con vino blanco si quiere, con vino tinto, con vino rosado, con lo que quisiera, sin problema, espera ganas por las cidras esta, ésta es fuera de lo normal, es cidra de manzana autentica y eso es fuera de lo normal Se lo han grabado bien, a mi me lo regalan casi todo Menos mal, sino me lo regalan cada within todo con el su���idazo tan grande que tenemos los jugulados no podíamos vivir no pudiamos vivir lo podemos tejer al mínimo porque si no se nos quema la patata se nos pasa cuando vean que la patata esté blandita entonces es cuando se le echan una de nata o dos yo normalmente cuando está una de nata la paro porque después cuando vienen los niños del colegio es cuando la pongo en marcha otra vez y ya la termino yo y ahí le voy a sacar un platito de esto y de eso y ahora ve usted que cosa más buena señores ahora esto nada más lo voy a dejar cocer voy a hacer un poquito de caldo voy a ponerle esto aquí le voy a poner un poquito de caldo de carne y después señores en el momento ya que esté cocido el caldo de carne le tengo aquí preparado en cuanto esté cocido señores le echamos para que vean como le saco para enseñarle la salsa como está la calcita ya con todo centurado y colado ahí tranquilamente que cuesta tranquilamente y que se evapore bien y le voy a meter esto adentro ahí uno y dos los dos directamente hay que coger porque han tan cogido hay que coger ahora forzoso vamos a dejarle que suba un poquito la conciencia conciencia arriba y eso era el chiste el chiste de la conciencia no se le va a costar porque es muy picante y no es de noche señores señor José L se queda tapadito dentro de un ratito lo pongo con ustedes otra vez la verdad que cosas más buenas se van a comer amigos yo creo que esto ya está estoy de seguro que esto ya está porque está y cuando se pone así de tonto es que está yo lo he probado y veo que está un pelín duro pero vamos no tiene no tiene ningún problema ahora lo voy a sacar así directamente al plato hay que quitarle lo máximo que pueda de lo de de las hierbas aromáticas que le hemos metido a ver pero está que huele va a llegar el día porque como todos llegan en este tiempo va a llegar el día de que van a sacar por fin los olores por la por la máquina y les juro que en el momento que lo huelan vamos entonces no va a hacer falta que yo les diga a ustedes que se lo hagan se lo van a hacer solos ¿ves? todo esto que hay aquí todo esto son las verduritas que había y ahora ya le hecha el caldo y ahora se las voy a pasar aquí mismo aquí mismito se las voy a pasar y luego se las voy a colar ya me ha metido aquí la mano de mi mujer lo fuera siempre se lo evita pero amplio tiene perdón tiene perdón porque es la que tengo con la máquina hombre y no la dejamos y no la dejamos se pasa así tranquilamente si no ustedes que le queda muy espesa le echamos un poquito de agua y no pasa nada en absoluto nada o sea un poquito de agua no pasa nada pero si no le echas el agua sale mejor todavía porque yo pienso que aquí está tan suave que no va a hacer falta ni espesarla siquiera porque si tuviéramos que espesarla tendríamos que espesarla con harina de maíz que tengo ahí agua fría y harina de maíz se podría espesar y no pasaría nada en absoluto ¿ves? esto me estoy sujetando aquí porque me lo cargué en la opción y ya he pedido que me traigan uno porque esto lo compro yo como junto de la de la franera la mini pinta y te las cargo como si fuera como si fuera agua igual yo creo que ya tengo bastante con esto ¿ves? ahí le quitamos el mandito al franero y esto ya lo metemos aquí directamente para colarlo mis hijos no pueden ver ni una gota siquiera de verdura ni una gota pero así se las hago comer exactamente igual cogemos el mando que tenemos aquí que es para esto tengo un cacito así que se me rompió ¿ves? pero no le tiré le dejé para esto compré otro nuevo que el tengo ahí pero esto es para esto otra más y así queda suave 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 y está de bueno bueno me está dando un olor me está dando ganas de comerme humo ahora exquisito señores José José como me entera que no te lo has hecho te acuerdas de mí para toda tu vida háztelo que me lo tienes que mandar en vídeo igual que me mandaste el cocido cuando me lo dijiste pues exactamente lo mismo mira esto que tenemos aquí no lo tienes por el fregadero señores porque las ratas están deseando encontrar comida esto lo tiramos a horgarmo señores a horgarmo es la única forma que esto sale bien ponemos aquí en la misma olla no hace falta que la toque para nada vamos a meter la carne ahí se ha quedado reducida la tuve que partir porque se quedaba muy reducida y la tuve que partir y ahora le echamos la salsita por encima ¿eh? voy a tener suavecita esta ¿eh? que es lo menos bonito enganchado y la ponemos al fuego y en cuanto empiece un poquito nada más a tres chichichichichichichichichichill le saco un plato para que lo vean, y me van a perdonar de que no se lo presente con con el con el puré porque el puré tengo que terminarle cuando venga mi hija porque es la que se lo coge, ¿sabes? porque a ella la carne no le gusta entonces tengo que terminarle ahí pero yo sé que ustedes me van a perdonar está casi hecho únicamente lo que hay que hacer es aplastarle y echarle una madre nata y hagan echarle el puré, si tiene niños que no va a tener usted ningún problema con ellos, para nada para nada, se lo dice papá cocina para nada esto siempre lo tiene que probar a mí me da miedo probarle porque no veas tú la barriga que estoy echando me da miedo porque me gusta mucho pero no tengo más remedio ¿eh, José? tú te dije yo que te lo comidas tú entero ya ves en un salto madre mía de mi alma madre mía esto está mejor que mejor mejor que mejor le voy a sacar nada más para que un pan una tajadita y media para presentarles un platito aquí para que lo vean señores nada más saben que tendría que ir acompañado del del este del del puré pero no sé ustedes me quieren a mí y me la van a perdonar a mí de que no se los preparan con tal puré por la de mi niña claro ya lo tenemos José hártelo no seas tonto hártelo con esto con esto voy a echar un poquito más pero con esto una persona come de sobra ¿eh? con esto una persona come de sobra y echamos un poquito de salsita por encima y después ya ponemos otra salsita más en la mesa y si ustedes lo quieren ya pues otra más tiene un problema ¿eh? ahí lo tiene señores una rajita de perejil esto es cosa de alganeano de perejil pero bueno José le eso está que te quieres morir José le está que te quieres morir hártelo que me lo tienes que mandar por vídeo por favor hártelo y póntelo con un puré como ese que te estoy diciendo yo que te haga que te va a gustar muchísimo ya lo verás compañeros no le digo nada también lo podéis hacer todos no cabe la menor duda pero quiero los votos de Cataluña a Cataluña los votos de Cataluña a Cataluña señores por favor que tenemos la sartén por el mango tenemos la sartén por el mango compartan los vídeos por favor para que se den cuenta quiénes vamos a ser porque estamos naciendo pero vamos a ser muy fuertes porque no nos hacen ni puto caso con la gulga muchas gracias señores hasta el próximo vídeo gracias 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 Gracias.